Bienvenidos a su canal, TutuOffice. Hola a todos, si necesitan un programa para guardar tus archivos en CDs o DVDs, con un programa que sea ligero, sencillo y sobre todo que sea gratis, este video es para ti. Hoy te enseñaré como descargar e instalar CDBurner XP, el cual es un quemador gratuito el cual ofrece funciones como grabar CDs y DVDs con archivos de audio, video o datos, entre otras funciones. Para descargar este programa nos dirigimos al sitio web oficial, el link lo dejaré en la descripción del video. En la página principal podemos ver la versión en que se encuentra esta aplicación. Al momento de grabar este video vemos que la versión es la 4.5.7. Más abajo la página presenta algunas características de este programa. Algunas de estas características son crear CD o DVD de datos, crear CD de audio, grabar y crear archivos ISO, entre otras. Para descargar este programa, das clic en este botón, guardamos el archivo e inmediatamente se empezará a descargar el programa. Una vez descargado el archivo, debes ir a tu carpeta de descargas y ubicar el ejecutable. Cuando lo encuentres, debes dar doble clic en él para empezar la instalación. Para iniciar la instalación, Windows te pedirá permisos, así que debes darle que sí para continuar la instalación. Luego de esto, aparece el asistente de instalación. Aquí simplemente das clic en Siguiente. A continuación, aparece el acuerdo de licencia. Si estás de acuerdo con él, marcas la casilla que dice Acepto el acuerdo y das clic en Siguiente. Después aparece otra ventana donde te muestra la ubicación donde se instalará el programa. En este caso, yo lo dejo como aparece por defecto y seguido damos clic en Siguiente. Ahora nos pregunta si queremos instalar una barra a nuestro navegador. En lo personal, no me gustan ese tipo de barras en mi navegador, así que elijo la opción No acepto y doy en Siguiente. En la siguiente ventana, podemos elegir el idioma de nuestro programa. Por lo general, el programa detecta el idioma del sistema, así que doy clic en Siguiente. Ahora, solo resta dar clic en Instalar. Ahora, esperamos unos segundos a que el programa se instale y en la última ventana que aparece, damos clic en Finalizar. Y listo, ya tenemos instalado nuestro quemador. Ahora, les voy a mostrar a modo de ejemplo como grabar un SID de datos. En la ventana del programa, elijo Disco de datos. Y a continuación, doy clic en OK. A continuación, debemos seleccionar los archivos que deseamos guardar en el CD. Para esto, existen dos maneras de hacerlo. La primera es buscando los archivos en el árbol de carpetas que aparece en la parte superior izquierda. Y la segunda es a través del botón Agregar, el cual se representa con un signo más de color verde. Una vez seleccionados los archivos, solo resta introducir el CD o DVD en la unidad. Y acto seguido, dar clic en Quemar. Y listo, ya solo resta esperar a que el proceso de grabación termine y tendrás guardado tus archivos. Es importante verificar que el tamaño de los archivos no sobrepase el tamaño del CD. Bueno amigos, y con esto terminamos. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Si te ha gustado este video, por favor dale manito arriba. Y si quieres estar al tanto de nuevos videos, te invito a que te suscribas a la comunidad de TuttoOffice. Un abrazo a todos mis seguidores y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos mis seguidores y nos vemos en el próximo video.